La siguiente es una presentación de Core Secrets para Replay Channel. Hola, soy Brute Borg. Y yo, Nick Lachey. ¿Cuál es el mejor equipamiento para estar en forma? Es la pelota. ¿Y quién es el mejor entrenador de los famosos? Gunnar Peterson. Y los tenemos a ambos. Es Core Secrets a continuación. Brute Borg es una de las mujeres más sexys de la televisión. Desde Wild On en el canal E hasta Rockstar y Nexcess. Nick Lachey es un artista con discos de platino cuyo reality show en MTV, The Newlyweds, lo convirtió en un fenómeno cultural. Brute es madre de dos hijos. Ella usó Core Secrets después de tener a su segundo hijo para recuperar su silueta. Los ejercicios de Nick con la pelota de Gunnar Peterson llevaron su cuerpo a otro nivel. ¿Quiere tener un mejor cuerpo? ¿Está haciendo algo al respecto? El gimnasio es excelente si tiene el tiempo extra para llegar allá. Algunos equipamientos en casa también funcionan si tiene dinero, el espacio y dónde guardarlo cuando se aburre. ¿Qué le parece tener el secreto para unos abdominales fuertes y musculosos? La clave para firmar sus glúteos, caderas y muslos. Una forma probada para tener la mejor silueta de su vida y divertirse haciéndolo. Gunnar no es un entrenador de famosos, es un gurú para megacelebridades. Los cuerpos más importantes del cine van a ver a este hombre. Como Amber Valletta y Ben Affleck, quien dice, los ejercicios de Gunnar Peterson siempre son motivadores y dan resultado. La pelota de Gunnar es exclusiva y las estrellas acuden en gran número a su gimnasio de 470 metros cuadrados para tener sesiones particulares. Gunnar te hace sentir realmente bien, te hace sentir más fuerte, te presiona, pero no más allá de tus límites. Gunnar hace una gran diferencia, él sabe lo que hace y me muestra resultados. Men's Journal llama a Gunnar Peterson el mejor de los mejores y sus técnicas son usadas por atletas de la NBA como Carlos Busser y Grant Hill, el gran tenista Pete Sampras y la leyenda del baloncesto, Entrenador K. Para ser buenos debe haber esfuerzo de equipo y me gusta tener a Gunnar en mi equipo. Ahora usted puede tener a Gunnar en su equipo como su entrenador personal. Con Core Secrets, ejercicios completos hechos en la pelota que aplanará sus abdominales, esculpirá sus brazos y hombros y molgará sus caderas, glúteos y muslos. Usted perderá peso y centímetros, todo en tiempo récord. Aprovecha esta increíble oferta a solo $19,990 pesos por los ejercicios, flashcards y revista de entrenamiento. La pelota y el inflador también están incluidos. Recibe el completo sistema Core Secrets y la pelota por menos del precio de una sesión personal de entrenamiento, con verdaderos resultados. Aprovecha esta increíble oferta a solo $19,990 pesos u 8 cuotas de $2,968 pesos. Esta compra acumula 200 replay puntos. Core Secrets se basa en principios científicos de entrenamiento de la zona media, concentrándose en los abdominales, oblicuos, glúteos y parte inferior de la espalda, la fuente de la energía y fuerza del cuerpo para los movimientos diarios y el desempeño deportivo. Yo practico snowboard y tener una zona media fuerte es absolutamente clave, y con Core Secrets puedo hacer uno de mis ejercicios de mantenimiento en 20 minutos. Con Core Secrets, todos los músculos abdominales trabajan para mantener el equilibrio sobre la pelota, así que obtiene dobles resultados. Trabaje sus brazos y hombros, trabaje los abdominales también, afirme sus caderas, piernas y muslos, afirme sus abdominales, fortalezca su espalda, fortalezca la zona media. Es un completo sistema para trabajar todo el cuerpo, aumentando el metabolismo, quemando más calorías y va a perder peso. Es para las personas ocupadas como usted que entreno. ¿Quiere que su dinero rinda más? Que su tiempo rinda más. Súbase a la pelota, perderá peso, se sentirá mejor, tendrá más energía y se divertirá. Es divertido, es muy divertido, olvidas que estás entrenando. A continuación, gente de verdad, historias verdaderas de pérdida de peso de todo el país. Usted podría ser el próximo. Realmente una persona me silbó. Fue la primera vez en años y me encantó. Quédese con nosotros, conozca a Gunnar Peterson y a personas que usan Core Secrets, desde atletas de la NBA a personas como tú. También recibirá una pelota de fitness gratis. Y no solo eso, le garantizamos resultados visibles en 30 días o menos. Quédese con nosotros. Es Core Secrets a continuación. Hola, soy Gunnar Peterson y reuní un grupo para Core Secrets. Carlos Busser, delantero de Utah Jazz. C.C. Busser, quien jugó béisbol en la universidad. Mark Derwin, actor de telenovelas y la vida con Borny. Brooke Burke, quien constantemente está en televisión porque es muy requerida. Y Nick Lachey. Es un honor. Hola, amigo. Honrado de estar aquí. Un honor estar aquí. En fin, voy a mostrarles que la pelota probablemente sea la herramienta más dinámica que hoy existe en el mercado y puede trabajar cada parte del cuerpo y también trabaja la zona media con los ejercicios. Este es un movimiento básico. Manos al costado para que te equilibres. Un poco hacia atrás y regresamos. Te mostraré algo muy básico. ¿Todos pueden hacer esto? Todos, ¿ves? Ahora manos a los abdominales. Los pies adelante. Eso es más difícil. ¿Lo sientes, verdad? Lo siento. Lo siento. ¿Todos sienten eso? ¿Lo ven? Se siente en todas partes. Sí, todos lo sentimos. En Chile, Core Secrets ha causado sensación con miles de unidades vendidas. Cada día, miles de chilenas están perdiendo peso y mejorando su figura gracias a Core Secrets. Estamos acá con Core Secrets que, bueno, ustedes ya están conociendo todos los detalles. Muchos de ustedes tienen en su casa Core Secrets y yo estoy aprendiendo. Soy ya alumna frecuente de Pepa. Pepa Personal Trainer. Estamos con este ejercicio. Este era... Sentadilla es lo que estábamos haciendo. Mira qué buena alumna. Mira qué buena alumna. ¿Qué más? Vamos a ver ahora unos abdominales. Sentarse. Subir y mantener lo más posible la pera pegada al pecho. Arir hacia adelante. Sin que se caiga el glúteo. Inhalo y exhalo. Y exhalo. Exactamente. Mantener los glúteos apretados. También trabaja un poco el isquiotibial. Core Secrets es un producto súper bueno. Fácil de trasladar. Se infla y se desinfla con una facilidad increíble. Tiene incorporado también una serie de circuitos de ejercicio que tú puedes hacer. Que sirven para glúteos, para la cadera, para la espalda. Como mantenciones, repeticiones. Y no tiene ningún problema en cuanto ni a columna, ni a postura, ni nada. Es muy fácil de utilizar. Colocas el CD y te pones simplemente a practicar. Y lo que vamos a hacer es trabajar los glúteos. ¿Cómo? La posición más fácil es mantener los dos pies apoyados y partir desde ahí muy suave hasta la horizontal y volver. Ah, esto es facilito. Facilito. Grado de dificultad es llegar más arriba, pero una vez que la espalda esté mucho más tonificada. Los lumbares. ¿Estamos? Empezamos con la 1. Solo hasta la horizontal y bajo. Estamos recién adquiriendo Core Secret. No me mires con esa cara y yo no estoy entreguida. Está bien. Todos empezamos así. Y para relajar yo también tengo entendido que... Exactamente. Eso me gustó. Se puede elongar de la forma que tú vas a mostrar ahora. ¿Así? Hacia atrás, la cabeza la suelto y relajo. Exactamente. Se mantienen unos 20 segundos generalmente al final. Realmente se elonga. Y también podemos elongar fácilmente hacia un lado. No hay más que decir. ¿Cierto? Solo comprarla. Fácil la demostración. Ustedes saben, despacho a domicilio. Tenemos a nuestros ejecutivos en Ripley Channel que trabaja las 24 horas del día. ¿Sabían eso? ¿O no? 24. A lo largo de todo Chile, imagínate. ¿Y si nosotros podemos ahora relajar? No, también Alba quiere la pepa. No importa. Porque seguimos con la programación de Ripley Channel, pero nosotras tenemos que seguir entrenando. Vamos. Abdominales, vamos. Faltan 5 minutos. Gunner, ¿cuál es la verdadera ventaja de tener una superficie inestable con la pelota debajo de ti cuando estás entrenando? La principal ventaja es que estás involucrando a los músculos en forma diferente cada vez. En esta superficie, tu cuerpo tiene que reaccionar al movimiento de la pelota porque es dinámico. Ah, entonces cada ejercicio abdominal es diferente cada vez. Sí, es un desafío mayor porque más músculos están entrando en juego. ¿Quién diría, Nick? ¿Quién diría? Oh, sí, sí, sí. Es completo. De un atleta profesional a otro atleta profesional. Es verdad. Haré el movimiento de hombros cualquier día. Bien, aquí vamos. Hacia abajo. Levante los brazos. ¿Ven? Brooke ha trabajado más en la pelota. Está trabajando más la zona media porque ha adoptado esa posición de tabla. Ahora junte las manos arriba. Hacia los lados. Arriba. Y juntamos. Esto también se siente en los abdominales. Sí, por supuesto. Cuando estás sobre la pelota, involucras los abdominales. Se siente grandioso. Ahora suban a una posición sentada. Aquí y sobre la cabeza. Ahora están trabajando los hombros. Lo que me encanta es que no hay espera entre los sets. Ya sabes, pasas de un movimiento al próximo. Con Core Secret obtendrá dobles resultados porque sus abdominales siempre están trabajando. No importa cuál sea el ejercicio. Es como un especial de dos por uno. Trabaja el pecho y trabaja los abdominales. Trabaja los hombros, bíceps, tríceps y también los abdominales. Su dinero rinde más. Es una nueva forma de ejercitarse, ahorrándose tiempo. Mientras modela la parte superior de su cuerpo, espalda, abdominales, caderas, muslos, piernas, todo su cuerpo de la cabeza a los pies. Mientras quema calorías y pierde peso. Es genial. Core Secrets aprovecha el poder de la pelota de ejercicios para fortalecer su zona media. Todo mientras tonifica y esculpe sus músculos, quema calorías y pierde peso. Sus abdominales trabajan siempre, así que obtiene dobles resultados en menos tiempo. Tendrá abdominales planos y mucho más con el increíble sistema Core Secrets de Gunnar Peterson, el hombre detrás de los mejores cuerpos de Hollywood, con dos nuevos entrenamientos en BBB. Yo entreno con Gunnar porque es divertido y veo los resultados. El entrenamiento completo de 25 minutos mantiene sus abdominales trabajando mientras hace 1, 2, 3, zona media, alternando la parte superior del cuerpo, la parte inferior, la zona media, con una rutina que se adapta perfectamente a sus horarios, ideal para mujeres y hombres en todas las formas y tamaños. Los principiantes pueden hacer todos los movimientos con modificaciones de acuerdo a su nivel. Lo mejor de todo es que puedes hacerlo tan difícil o tan fácil como tú quieras. También obtendrá el entrenamiento acelerado para la zona media, un entrenamiento intermedio y avanzado que lo pone en el camino rápido para tener un estómago plano y una cintura más delgada. Estos ejercicios son muy divertidos. ¿Para qué ir al gimnasio cuando puede utilizar una pelota? Brazos, hombros, deltoides, pectorales, abdominales, caderas, glúteos y muslos. Todo está sobre la pelota. La pelota de Fitness Core Secrets es increíble. Hecha de los materiales más modernos y a prueba de pinchazos, liviana pero durable. Viene con su propio inflador para que usted pueda guardar su pelota y volver a inflarla rápidamente. ¿No está cerca de un televisor? Use las flashcards de Gunner con cada movimiento de 1, 2, 3, zona media, mostrado de forma adecuada para que usted tenga grandiosos abdominales, mejores glúteos y muslos más delgados cuando quiera, donde quiera. Y reciba la revista de entrenamiento especial de Gunner con ejercicios hechos para usted. Una máquina de ejercicios para todo el cuerpo podría costarle hasta millones de pesos, pero usted no pagará millones. Aprovecha esta increíble oferta a solo $19,990 pesos por los ejercicios, flashcards y revista de entrenamiento. La pelota y el inflador también están incluidos. Recibe el completo sistema Car Secrets y la pelota por menos del precio de una sesión personal de entrenamiento, con verdaderos resultados. Aprovecha esta increíble oferta a solo $19,990 pesos u 8 cuotas de $2,968 pesos. Esta compra acumula 200 replay puntos.